Europa en este momento, Jerónimo Páez nos va a representar a los argentinos en el Mundial de Mountain Bike. Bienvenido Jero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal a todos? Muy bien. ¿Dónde estás en este momento? Gracias por recibirme. Estoy acá en Italia, en un lugar que se llama Valdisolé, que es al norte del país, pegadito a Suiza. Porque ya arrancó la competencia, si no me equivoco, a partir de ayer ya estaba la primera fecha. Vos estuviste haciendo un entrenamiento previo en Francia, pero ya a punto para arrancar a competir. Ahora llegamos esta mañana y recién hicimos la caminata del circuito, que es un reconocimiento a pie, donde vamos viendo por dónde bajar para el día de mañana iniciar los entrenamientos oficiales. Me gustaría Jero que cuentes que dentro del mundo de lo que es el mountain bike, hay diferentes ramas, especialidades, por decirle vos, estás metido en lo que se llama downhill. ¿Cómo es esta disciplina? El descenso, downhill en inglés, básicamente es como un rally, pero se desarrolla en centros de esquí en el verano, que tienen circuitos preparados con saltos, piedras, cortados, y el que baja en menor tiempo es el que gana la carrera. Nosotros no pedimos hacia arriba como distintas disciplinas en mountain bike que tienen que ir caleando, sino que nosotros nos suben en los lifts, en las telesillas, o en carros si es en otro país, y tenemos que bajar lo más rápido posible hacia abajo. Jero, ¿y hace cuánto que andas en bici? ¿Desde muy chiquito? Arranqué a competir desde los nueve años, era muy, muy chiquitito. ¡Qué chico! ¿Y cómo se te dio para arrancar? Porque no es un deporte tan tradicional y convencional, y capaz que acá en Mendoza tampoco, en ese momento cuando vos tenías nueve años, estaba tan desarrollado para empezar, digo, alguna escuela, algún club. No, la verdad que cuando arrancamos no había absolutamente nada. Mi papá la luchó muchísimo para ver dónde ir, quién nos iba a enseñar, no hay información. Así que empezamos directamente a tirarnos como unos locos por los cerros y a ver qué encontraba. Y el día que hicimos nuestra primera bajada, nada, nos enamoramos junto con mi hermano y dijimos, esto es lo que queremos hacer. Y desde ahí nunca paré. Y te imaginaste que ibas a llegar hasta donde estabas, o sea, de tan chiquitito, de nueve años, que algo que te gustó y estar ahora en Italia haciendo esto, en un mundial. O sea, qué groso, ¿no? Cuando uno realmente se propone algo, le pone pasión, es tan carísimo. Las cosas llegan, claro. Y lo lindo fue que fue todo súper natural, toda mi infancia arriba fue bien, bien natural. No era como un objetivo, che, ser profesional, corredor, sino que a mí me gustaba la bici, disfrutaba de las carreras y día a día me iba divirtiendo más y fui consiguiendo algunos sponsors, ganando carreras. Y la verdad que eso fue lo que más me gustó, de no haber tenido la presión del deporte, sino que no decía el fin de semana, me voy a entrenar. Yo decía, me voy a andar en bici, vamos a disfrutar. ¿Y a dónde ibas a Cacheuto acá? Porque siempre que íbamos para allá, vemos los caracoles, esos conocidos de allá, que mucha gente en bici. En Mendoza, donde más entrenamos, es en el circuito de Las Vegas, del Camino a las Carreras, ahí en Potredir. Y antes, hace un par de años, teníamos un circuito en Vallecitos, que bueno, ese ya ahora está cerrado por el impacto ambiental que generaba la bici. Por ejemplo, quieren recuperar un poquito el cerro y yo creo que en algún tiempo se va a volver a habilitar ese circuito. Y después, donde más entreno son en los senderos de chacras, todo por chacras, el fría, con una bici que es de disciplina. Pero bueno, entrenamos igual ahí. Te quería consultar en base a tu experiencia y todas las distintas carreras que has participado y lugares que has conocido. ¿Cuál es el mejor terreno, el mejor descenso que has tenido en toda tu experiencia? En mi experiencia, lo más lindo, los descensos urbanos que he corrido en Valparaíso. ¡Uy, qué bueno es eso! Tremendo. Eso es una experiencia increíble. El público, la gente, estar corriendo en una ciudad entre las casas, los techos. Es un show verdaderamente muy lindo. Y andar sobre escaleras es algo único que muy pocas veces lo podemos hacer en el año y es increíble. Jero, esta es una actividad que no solo requiere mucha destreza física, pero también una habilidad mental. Ustedes tienen que ir ahí sumamente concentrados. ¿Cuál es la sensación cuando vas bajando? Miedo ya no porque desde los nueve años lo hacen. Pero una adrenalina me imagino que sienten también. Olvídate. Algo que siempre me preguntan es si tenés miedo. Y sí, siempre el miedo siempre está. Porque el gran problema es cuando se va el miedo, ahí viene el palo. Ahí viene la caída, el golpe. Entonces está buenísimo que siempre esté presente un poquito el miedo y que lo compenses con la adrenalina y saber resolver las distintas situaciones. Claro, claro. Pero generalmente trato de ir respirando tranquilo y que no me gane ese miedo y que no me supere. Jero, para tener un poquito más, de conocer un poquito más, ¿cómo es la bici de ustedes? Porque uno por ahí está acostumbrado, es distinta, tiene algo en particular. Justo ahora, bueno, la tengo desarmada la bici, pero más tarde la voy a armar. Son similares a una moto porque tiene la morción delantera casi que llega hasta el manubrio de la bicicleta. Es muy, muy similar a una moto de enduro. Tiene bocina, eh. Pero más liviana y sin motor. Más liviana y sin motor. Perfecto. Jero, ¿cuándo arrancas a competir? ¿Cuándo es tu primera fecha y qué expectativas tenés de este torneo? La primera carrera es este fin de semana. Clasificamos el viernes. El sábado tenemos de vuelta un día de entrenamientos para relajar. Y el domingo es la final. En la carrera entrar los 80 mejores, clasificados del viernes. Le entran 80. Y después, a la semana siguiente, tenemos una Copa del Mundo en Suiza, que también es el domingo. Jero, ¿y ustedes, para imaginarme un poquito cómo es? ¿Están todos arriba, llegan y se van tirando de a uno? ¿Cómo hacen? Que estoy viendo ahí las imágenes de por ahí caminos reangostos. Claro, te toman, vos tenés tu tiempo de larga, te dicen dos, seis y media, vos largas y cada 40 segundos o un minuto, larga un corredor. Entonces, vos tenés la pista libre para bajar tranquilo. No te cruzas ningún corredor delante ni ningún corredor atrás te puede pisar. Claro, porque puede ser peligroso. Sí, sí, me imagino. ¿Y tenés amigos ahí? O sea, ¿conocés ya a los chicos o chicas con los que vas a estar? Sí, hay un montón de gente, amigos acá de Colombia, de Francia, de España, de Chile y estamos con varios argentinos más acá alojados en la casa. Que miren lo que es el lugar. Por favor, te lo quería ver. ¡Guau, qué envidia! ¡Qué paisaje! Es la aldea de la novicia rebelde. Vale. ¡Qué lindo, Jero! Divino es el lugar donde estamos y los lugares que llegamos a conocer en Europa con la bici también es impresionante porque no son los típicos lugares turísticos a los que uno va y que poca gente conoce. Es muy, muy lindo. Quiero destacar que Jero no solamente es un gran deportista que nos está representando a todos los argentinos en el Mundial de Mountain Bike, sino que también es un gran artista. Él tiene su página de arte que es Nimo Art, que le estamos viendo en este momento en pantalla. Lo que pinta este pibe, cuadros, murales. Mira, ahí le dimos al seguir. Perfecto. Empezamos a bajar. Mira, el arte que hace Jero, aparte de combinar su pasión con el deporte. Murales, que seguramente han visto en diferentes locales, en paredes de la ciudad de Mendoza. ¡Qué lindo lo que hace Jero! Gracias, muchas gracias ahí por darle un poco de difusión a mi parte artística, que también me encanta muchísimo y fue gran parte y es gran parte de mi vida, aparte de lo ciclístico. ¿Has pintado murales? Por ejemplo, ahí estamos viendo en esa cervecería tan conocida, también se llamaron para pintar un reconocido boliche, lo vamos a decir, que grita. Entonces, esos murales enormes, qué difícil esta tarea, ¿no? Sí, la verdad que es todo un desafío. Cada vez que voy a arrancar una pared que está el lienzo totalmente en blanco, siento la misma sensación que antes de correr una carrera. Me da también una decisión a decir, a ver cómo lo resuelvo, cómo lo encaro, por dónde arrancar. Y después de la primer pincelada, ya todo fluye y va más suave. Qué lindo, la verdad que sos muy talentoso. Bueno, se aplaude, chico. Te contrato para que pinte mi cuarto de mi hija. Ingenio total. Jero, ha sido un placer enorme charlar con vos. Por supuesto, desearte todos los éxitos en estas competiciones y que vengas con la copa acá. Te vamos a esperar en el programa de la vuelta. Te mandamos un beso enorme y te deseamos todos los éxitos. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y por charlar y tan amables. Les mando un abrazo grande a todos. Chau, Clarita. Chau, chau.